¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con las misiones de la semana 14. Así es amigos, ya es casi la última semana, todavía nos queda una extra más, pero vamos a ver todas esas misiones y conseguir toda esa jugosa y deliciosa XP. Así que no se la pueden perder. Ahora, este primer desafío, vamos a tener que venir al circuito de Chunker, que es exactamente aquí en el mapa. El desafío nos dice que tenemos que ir en un vehículo a 65 km por hora. Vamos a venir a los que se encuentran aquí y simplemente usemos el intro para llegar a más de 65 km por hora. Bastante rápido y sencillo como hacer este desafío. Para este siguiente desafío vamos a tener que hacer 75 de daño en dos ubicaciones, ya sea en la caverna clandestina, que es donde estamos, o el santuario. Simplemente tenemos que venir, hacer destrozos y con 75 de daño habremos terminado nuestro desafío. Bastante rápido y sencillo. Para este desafío nos piden que bailemos arriba de un clombo. Yo les recomiendo el que se encuentre en la parte sur de la isla y es exactamente por esta zona. Aquí vamos a encontrar un clombo, nada más tenemos que estar arriba de él, bailar un poco y con eso ya tendremos nuestro desafío. Para este siguiente desafío nos pide que nos metamos en botes de basura en dos ubicaciones, en pisos picados y clarín. Vamos a tener que ir a ambas ubicaciones. Para pisos picados les recomiendo el bote de basura que se encuentra al lado de las canchas. Este se encuentra aquí. Simplemente nos metemos y ya contaría la mitad del desafío. Ahora tendríamos que ir a clarín. Una vez ya en esta ubicación vamos a ver que tenemos bastantes botes de basura en esta parte de clarín. Les enseño en el mapa exactamente su ubicación para que puedan hacer este desafío. Es en esta zona de clarín. Para este siguiente desafío tenemos que abrir cofres de los 7 o de la OI. ¿Cuáles son estos cofres? Bueno, son los cofres alargados. Son estos cofres. Tendremos que abrir uno y con eso tendremos el desafío. Les digo, estos cofres los vamos a poder encontrar en las zonas de excavación, que son las zonas donde están los taladros y en todas las bases que tienen a los 7. Les dejo en pantalla un pequeño mapa en el cual van a poder encontrar ambos para que así puedan hacer su desafío. Bueno, para hacer esta misión vamos a tener que venir a esta zona primero. Vamos a enseñarles. Es exactamente aquí. Esta mansión de aquí. Bueno, para hacer esta misión vamos a tener que poner 5 flamingos. Para eso vamos a tener que venir aquí. Tenemos nuestra primera ubicación. Luego vamos a tener que seguir adelante. Vamos a ver aquí en la fuente. Tenemos dos más. Eso sería el segundo y el tercero. El cuarto y el quinto lo vamos a encontrar aquí enfrente del laberinto. Y aparte, adentro del laberinto hay un sexto flamingo. Recuerden, con 5 tendremos el desafío completado. Pero les voy a enseñar otra ubicación. Y la segunda ubicación para hacer este desafío es en esta zona que tenemos aquí. Vamos a tener que venir hasta acá. Bueno, para esta ubicación, estos son los flamencos. Las ubicaciones que vamos a utilizar son, aquí tenemos dos. Vamos a ver que aquí arriba de la colina vamos a tener otro. Que es este de aquí. Tendremos la tercera ubicación. Luego nos vamos a seguir hacia acá. Que se encuentra aquí. Luego vamos a girarnos un poco. Aquí tendremos esta que es la quinta. Y vamos acá que tenemos una sexta ubicación. Para hacer el desafío solo necesitaremos 5. Así que los tomamos y con eso tendremos el desafío completado. Para esta siguiente misión vamos a tener que venir a esta zona. Ya que el desafío nos va a pedir que sobrevivamos durante 30 segundos. Arriba de una de las turbinas de viento. Vamos a tener que venir a esta zona en el mapa. Recuerden, es aquí. Así que buena suerte para este desafío. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó mucho, me podrían ayudar mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Y yo los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.